¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, efectivamente, mucho calor se está sintiendo en este momento en el sur de Tamaulipas, tenemos una temperatura de 30 grados, la sensación térmica ya alcanza 36 grados centígrados, también vamos a continuar con bochorno debido a que muy temprano la humedad se ha estado registrando alta en este momento en un 86%. Pues ahí tienes la temperatura. Evelyn Jiménez en el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!